Sí, Roque no nos ha parado, la copa de leche sigue y en eso queremos agradecer a toda la gente que todos los días se llega con alguna donación y bueno, sí, que recibimos, seguimos recibiendo donaciones para la copa de leche también. Cuando hicimos una solicitud la gente masivamente se acercó a llevar comida, digamos, leche, azúcar, dulces. Sí, sí, la gente responde siempre muy bien con nosotros y por eso queremos agradecer. Sí, en leche, bueno, la leche y el pan nosotros la tenemos todos los días. Pero en harinas, en mermeladas, en chocolate, en azúcar, en todo respondió muy bien la gente, gracias a Dios. Bien, y sabemos que ya se ha lanzado el bono a contribución para lo que es habitual, el baile del Día de la Madre. Sí, sí, ya salió ahora en julio la rifa que hacemos todos los años para el Día de la Madre. Sale 800 pesos el número en cuatro cuotas de 200 y se rifan 10 premios. Y esa noche entran con ese número dos personas al baile. ¿Y tenés a mano para dar a conocer un poco los premios, la gente, digamos así, que quiera colaborar? Sí, sí, el primer premio es una moto, el segundo una heladera, el tercero un combo de mes y cuatro sillas, el cuatro un un televisor LED 32 pulgadas, el quinto un horno eléctrico, el sexto un microondas, el séptimo combo es tostadora, pava y cafetera, el ocho una depiladora, el nueve un set de viaje, planchita y secador y el diez una colchada. Es decir, así que 800 pesos en cuotas de 200. Sí, sí, la gente también, gracias a Dios, ya ha respondido bastante bien. Hemos salido ya a la venta y estamos vendiendo bastante bien, gracias a Dios. Bien, sabemos que seguramente más cerca de la fecha estaremos hablando también sobre el tema, pero ahora hablar de los festejos del Día del Niño. Sí, sí, también más, por eso estábamos apurados más para sacar la rifa, para comprar lo que hace falta ese día del Día del Niño, que siempre lo hacemos todos los años. Y bueno, y también la gente que siempre los ayuda, que colabora, ya también estamos pidiendo por el Día del Niño, pero solamente las personas de la comisión, que ya son conocidas las que siempre salimos a pedir. ¿Cuál es la idea en este año, Patricia? Darle la factura, el chocolate, la golosina y hacer juego como todos los años. ¿Y eso va a ser qué día es? El domingo 18 de agosto, de agosto más o menos a partir de las 15 horas empezamos siempre todos los años. ¿Y toda la gente que vas ahí a solicitar alguna donación está identificada que son netamente de integrante de la comisión o algún colaborador que ustedes hayan aceptado? Sí, sí, nosotros, los otros días yo puse un aviso porque habían dado pidiendo y nosotros todavía no habíamos salido a pedir. Pero sí, alguno de la comisión o nosotros vamos a avisar quién puede ir a retirar las cosas o quién no. ¿Y si le habían pedido dinero? Sí, esta señora me llamó y me dijo que le habían pedido dinero en nombre nuestro. Y ahí nomás ella, como no la conocía, lo mismo el marido le había dado dinero, pero ahí nomás me llamó a mí. Sí, lo importante es que todo aquel que vaya, para que la gente sepa, quien vaya a solicitar alguna colaboración para la comisión vecinal tiene que ir identificado directamente. Sí, sí, identificado y ya somos siempre los mismos los que salimos a pedir, así que no hay gente nueva que salga a pedir y si alguno los quiere ayudar como lo está ayudando en la copa de leche, también lo vamos a hacer saber, para que no haya problemas. ¿Ya han recibido algún regalo o alguna cosa así, no? No, todavía no, ahora, recién ahora estamos por salir a pedir. ¿Algo más para contar desde el trabajo de la comisión, Pato? No, es que sigue todo igual, ayudamos los que tenemos que ayudar y no, nada más, que gracias a toda la gente, como te digo, por las colaboraciones que nos da.